Con total éxito se cumplió este fin de semana último la séptima edición del Encarnación Motofés. Así es, muchas gracias por su presencia, por hacernos este espacio. Es la séptima edición de la Encarnación Motofés que venimos haciendo aquí en el Paseo Astronómico de la Ciudad de Encarnación. Muy contentos, el clima ayudó bastante, los muchachos vinieron, los amigos motociclistas se hicieron presentes en esta fiesta. Y hasta ahora todo bien, gracias a Dios, esperamos terminar así este día. ¿Cuántos biciclos hoy se reunieron de qué parte del mundo? Estamos calculando más de 500 motos, y de todas partes del país, de Argentina y también de Brasil. Realmente para hacer la séptima edición significa que también confían en la organización. Así mismo, tanto las empresas que nos están apoyando, como la municipalidad de Encarnación que nos otorga el usufruto del predio, y las casas comerciales que están por acá que tratan de brindar lo mejor para todos los que están participando. Más allá, por decirlo así, de la llegada, de hecho también un poco mueve la economía, cosa que ustedes también impulsan. Así mismo, nosotros, el evento que hacemos en Encarnación Motofest, promocionamos lo que es la hotelería, porque no tenemos zona de camping. El evento se hace de noche, así que todo lo que es la parte de gastronomía, se mueve dentro de la ciudad, y la mayoría de las personas, a través del boca en boca, quieren conocer la ciudad, quieren acercarse. Entonces, vienen a nuestro evento como una excusa para conocer nuestra ciudad. ¿Qué tipo de biciclos hoy encontramos acá? Hay, eso sí les puedo decir, si ustedes pasan a filmar, hay de todos los modelos, de todos los estilos, de todos los gustos, y eso es lo lindo que estamos viviendo cada año, que nos juntamos todos y compartimos esto de una forma muy buena, entre amigos, conocemos nuevos amigos, y por eso es que hacemos el evento cada año también. Siempre venimos a Encarnación, siempre cumplimos con la gente acá en Encarnación, muy bueno el encuentro, mucha convocatoria, muchos puntos lindos, así que siempre tratamos de venir. ¿Aquí en Posadas también hay lo mismo? No, en Posadas no tenemos el encuentro, en Misiones sí tenemos muchos encuentros lindos, pero así como en Encarnación no tenemos. Bueno, esto también, mucha integridad con otros países, muchos amigos se hacen. Exactamente, acá siempre nos reciben bien, siempre nos atienden bien, y siempre Encarnación se destaca por un lindo encuentro. Los presentes disfrutaron de buena música con concierto en vivo y pudieron apreciar todo tipo de motocicletas.